Jesús, el pan de vida Jesús, Eucaristía Jesús, preciosa sangre Jesús, agua de vida Como signo de amor y de esperanza Por amor te has ofrecido en el altar Por amor has decidido acompañarnos Tú has sido inmolado en la cruz Jesús, el pan de vida Jesús, Eucaristía Jesús, preciosa sangre Jesús, agua de vida Como signo de amor y de esperanza Por amor te has ofrecido en el altar Por amor has decidido acompañarnos Tú has sido inmolado en la cruz Preciosa sangre Preciosa sangre Has derramado Preciosa sangre Agua de vida Como signo de amor y de esperanza Preciosa sangre Por amor te has ofrecido en el altar Por amor te has ofrecido en el altar Por amor te has ofrecido en el altar Por amor te has decidido acompañarnos Tú has sido inmolado en la cruz Preciosa sangre Agua de vida